Así todo el mundo ¿Cuántos vinieron para exaltar al Señor esta noche? Levante su voz y dígale al Señor Te exaltamos sobre un trono de alabanza Te exaltamos, oh Señor A nuestras alabanzas subirán Delante de tu trono, oh Señor Olor fragante a ti, Señor Honor y alabanza Por siempre daré Al que está sentado sobre el trono de mi Dios Te exaltamos sobre un trono de alabanza Te exaltamos, oh Señor A nuestras alabanzas subirán Delante de tu trono, oh Señor Olor fragante a ti, Señor Olor fragante a ti, Señor Olor fragante a ti, Señor Sentado Oh majestuosamente reinas Sin igual tú eres Poderoso de Dios Te proclamaré, te exaltaré Tú eres el Rey sobre mi corazón Conmigo así Te exaltamos sobre un trono de alabanza Te exaltamos sobre un trono de alabanza Te exaltamos, oh Señor Te exaltamos, oh Señor Nuestras alabanzas subirán Delante de tu trono, oh Señor Te exaltamos sobre un trono de alabanza Te exaltamos, oh Señor Nuestras alabanzas subirán Delante de tu trono, oh Señor Te exaltamos, te exaltamos Te exaltamos, te exaltamos Te exaltamos, oh Señor 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 Gracias.